Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de God Simulator Vamos a continuar por donde lo dejamos En la presa Y ahora para no caerme, que no quiero caerme Ahí Os libráis Os libráis esta vez Pero no Uh, no, no, no No voy a explotar eso Eso lo exploté en este último vídeo Vamos a ir por ahí ¿Y esto qué hace aquí? ¿En serio? Todo lo demás Explota ¿En serio? Ah, piscina No sé de dónde sale esa musiquita Se ahogó Ah, no se ahogó La última vez Sí Qué fuerte Uh ¿Qué habrá dentro de la casa? En otro vídeo lo veremos No sé ni yo cómo me subió No sé ni yo cómo me subió ¿Puedo subir la cabra por aquí? Sí Pero muy difícil Pero mejor Una persona ¿Qué es esto? Yo flipo Bueno, nos dejamos La piedra rodar Por ahí Vamos a mirar Para donde va ¿Un cementerio? Ahí hay algo allí Voy a ir ¡Nieeeeh! ¡Oh! ¡Qué raro y qué fuerte! Sí, literalmente Estamos en un cementerio ¿Dónde? Ahí vemos cosas extrañas ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? ¡Es un alien! ¿Qué es eso? ¿Con nada? ¿A cabra? Eso no es una cabra Eso no es una cabra Esto es un alien Literalmente Y la cabra ahora mismo Se parece un alien ¿Qué pasa si le pego Una coordenada? Aquí está ¿Eh? Qué raro Qué raro es todo Esto parece una nueva dimensión ¿Esto qué es? Por Dios Pero no sé Qué hace un alien ahí Vamos a ver ¿Por qué brilla todo? Aquí No lo entiendo ¿Qué yo huyo? Qué huyo De repente he atravesado Una piedra Oh Qué huyo Parecía como Si la cabra estuviera borracha O hubiéramos ido A una nueva dimensión O el espacio ¿Soy yo? ¿O es que no va a haber Nada más interesante por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que Ahí termina El mapa Pues vamos a ir por ahí Vamos Para allí A ver Sí Sí se puede ¿No se puede? ¿En serio? ¿En serio me he quedado atrapado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi progreso Ha acabado Bueno Pero antes Quiero hacer esto ¡Hala! ¡Hala! Y ahora Van para allá Va de coña ¿En serio? Ahí termina Ahí mapa El ovni Otra vez Vamos a comprobar Si es el mismo Creo que no es el mismo A ver si es el mismo A ver si es el mismo Qué pena Es el mismo Oye Si puedo explorar Todo eso Esto hay que investigar No Tío Podría haber Había una estatuilla Ahí Qué penita En serio Me da pena Uff Oye Creo que vi Un agujero Por aquí Creo No estoy totalmente seguro Un tío en el agua Qué bug Un tío en el agua Cuando se ve eso Y que esté sobreviviendo No lo sé ¿Quién puede hacer eso? No sé Qué le ha pasado En su pasado Pero bueno A volver Hace mucho No sé No sé No sé No sé No sé No sé No puedo No he podido Vamos a ver Si puedo subir Venga, venga Animo cabrita No sé si volver Al cementerio Porque eso da chucho No, mejor no vuelvo Ay, Dios La cabra ¿Dónde? Allí Para no tener alucinaciones voy por aquí Y también porque me da mal rollo Eso Que parece que va a explotar algo Ahí Y yo morir Venga Sube, sube, sube Venga Venga Bien, bien, bien No No Menos mal Voy a inspeccionar la zona por aquí A ver Va a hacer aquí en medio de la nada Y la destruyo Y yo flipo porque había bombonas ahí ¿En serio? No ¿Por qué, tío? ¿Por qué? En esa isla no he estado Vamos a ir Vamos a ir por la cabra Por todos Ay Que no podía He visto una lancha allí No sé para qué es Así que voy a ir Una estatuilla Allí hay una estatuilla Yo no sé ¿Qué pasa? Una vez me llevo Bueno Aquí lo dejamos por hoy Y hasta aquí El vídeo de hoy No olvidéis Suscribiros Al canal Darle Al like Y a la campanita Chao Chaíto